¡Hola! Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Mi Mundo en 3 Minutos con nuestras conductoras estrellas. ¡Hola! Mucho gusto, mi nombre es Mel Información. Y el mío, Ale Innova. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las herramientas como extensión de las capacidades humanas. Para comenzar, Mel Información y Ale Innova, ¿saben qué son las herramientas? ¡Claro que sí! Una herramienta es un objeto elaborado con el fin de facilitar el uso de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. ¿Y saben para qué sirven las herramientas en la vida diaria? ¡Mmm! ¡Mmm! Yo, yo me sé la respuesta. Las herramientas sirven para ayudar a tener una vida cotidiana mucho más sencilla. Para aquellos trabajos que para el ser humano pueden volverse muy difíciles, las herramientas pueden ayudarnos. Observen con atención, estas son algunas herramientas antiguas que eran utilizadas por los hombres de las cavernas. Con el paso de los años, las herramientas evolucionan y se adaptan mejor al ser humano. Por ejemplo, la rueda sirve para transportar cosas pesadas. Hoy en día la utilizamos desde una bicicleta hasta en aviones. ¡Vaya! Este pico junto a un palo servía para cazar y comer frutas de los árboles. En las cocinas de su casa podrán ver un cuchillo para pelar su fruta favorita. ¡Mmm! 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 Estas piedras servían para moler semillas, plantas y frutos que dieron color a las pinturas rupestres. Aunque ahora es más fácil con una licuadora. ¡Ja, ja, ja! Un dato curioso que no sabías acerca de las primeras herramientas que utilizó el ser humano. Una de las primeras herramientas que empleó el ser humano fue una piedra unida a un palo. Esta tenía una doble función. Al tiempo que se podía golpear con ella con más firmeza que con una mano, también era una especie de extensión del brazo. ¿Y la otra herramienta es...? La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Puede ser considerada una herramienta simple, pero es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad y actualmente uno de los inventos más importantes. ¡Hasta la próxima!